Bueno, nosotros en ese sentido, nosotros tenemos un stock de vacunas de AstraZeneca que no hemos podido administrar en estos días, que teníamos programada para poder hacerlo. Cuando se reanude la vacunación, que insisto que no entendemos por qué hay que esperar al miércoles, cuando ya el organismo regulador ha dicho que ya se puede reiniciar esa vacunación. Nosotros en ese sentido, en cuanto nos den la orden de poder hacerlo, ya tenemos la planificación para recuperar todas esas vacunaciones que no se han hecho. Pero, insisto, es que perder cuatro días de vacunación son decenas de miles de madrileños que no han podido recibir su vacuna y yo creo que no tiene mucho sentido en la situación en la que estamos el hecho de haber establecido este parón. Insisto que capacidad hay para administrar todas las vacunas que recibamos, lo que necesitamos es recibirlas, que es lo que siempre estamos reclamando. De Pfizer, pues sigue también el horizonte, es que va a triplicar su producción, pero todavía lo que estamos recibiendo está un poco en la media que hemos recibido actualmente. AstraZeneca también parece que va a aumentar. Moderna, todas ellas, parece que el horizonte de primavera va a ser un horizonte recibiendo las vacunas. Y nosotros tenemos que ir adaptando según las necesidades de vacunación que vamos recibiendo y dar la capacidad suficiente para poder administrar todo lo que recibamos. ¿Por qué, señor López, cuántas han podido dejar de poner en este periodo? Bueno, nosotros, como siempre, estamos muy condicionados al número de vacunas que recibimos. El stock creo que está por unas 80.000 vacunas, que esa es la cifra que nosotros podíamos haber administrado. Para que se haga una idea, por ejemplo, Isabel Zendal, ahora mismo, pudiendo doblar su capacidad, ahora mismo puede administrar 10.000 vacunas en un día. Ese es el rango. Wanda Metropolitano, el Estadio Atlético de Madrid también puede establecer ese mismo rango. Más luego, la capacidad de primaria y todavía no han funcionado todas nuestras redes de vacunación a la vez. O sea, que la red de hospitales ahora mismo está parada, tanto de hospitales públicos como privados. Primaria se está vacunando y tampoco en turno de tarde. O sea, que Madrid tiene capacidad para multiplicar por cuatro lo que estamos vacunando ahora mismo y no estoy exagerando. Por lo tanto, lo único que necesitamos son vacunas.